Y nos vamos para nuestra prueba de... ¡Cima el chocolate! Y a Dani le decimos, en sus marcas. ¿Listos? ¿Dónde está la barra de Dani? Y a Dani se le acaba el tiempo. Y a Dani se le acaba el tiempo. Y Dani ya tiene... ¡Yes! ¡Nueve! ¡Otro! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vamos Dani, vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo Dani! ¡Listos! ¡Viva Dios! ¡Vamos Tomás! ¡Vamos Tomás! ¡Vamos Tomás! ¡Vamos Tomás! Pero tienes que ir soltándolas. Y suéltalas. ¡Vamos Tomás! ¡Suéltalas! ¡Ahí suéltalo! ¡Vamos Tomás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltalo Dani! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ya Tomás le quedan! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Suéltalas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Divertido! ¡Él es Tomás de Amarillo! ¡Tomás! ¡Muy bien Tomás! Y le decimos en sus marcas, mira muy bien a esta ventana, en sus marcas listas, divertidos. ¡Muy bien! ¡Dos oportunidades! Acuérdate que solo tienes dos oportunidades. Te vamos a dar el micrófono. ¿Qué es? Es un mono. Es un mono, ¿seguro? Sí, es gorila. ¿Mono o gorila? ¿Con cuál te quedas? Tienes que elegir uno de los dos. Gorila. Un gorila. ¡Gorila! ¡Vamos Tomás, vamos! ¡Vamos Tomás, vamos! ¡Gorila!